Hay montañas que tengo que mover Con la fe que no duda de nada Hay batallas que tengo que vencer Con la fe que camina sobre agua Pocos necesitan ser abiertos Vidas necesitan sanidad Sé muy bien que solo yo no puedo Es por eso que una vez más Vengo a pedirte Dame fe para pelear la batalla Para mover las montañas Ven y dame tu poder Dame fe para abrazar tus promesas Para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez Para ver que aún existen milagros Dame fe Quiero verte actuar Ya no quiero dudar de tu poder Quiero ser el que cumpla tus sueños Es por eso que no renunciaré Seguiré con la vista en el cielo Ojos necesitan ser abiertos Vidas necesitan sanidad Sé muy bien que solo yo no puedo Es por eso que una vez más Vengo a pedirte Dame fe para pelear la batalla Para mover las montañas Ven y dame tu poder Dame fe Dame fe para abrazar tus promesas Para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez Para ver que aún existen milagros Dame fe para pelear la batalla Para mover las montañas Para mover las montañas Ven y dame tu poder Dame fe para abrazar tus promesas Para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez Para ver que aún existen milagros Con Dios Dame fe paraände Quiero ver, quiero verte actuar Quiero ver, quiero verte actuar Dame fe Quiero ver, quiero verte actuar Quiero ver, quiero ver cantar en mí Hay montañas que hoy voy a mover Con la fe que no duda de nada